Acordeón de dos hileras donde reina el chamamé Alguna razón debe haber que te nombra en mi ardulera Sos el gaucho argentino, sos el baile, la alegría Y también sos la bandera de mi corriente querida Y así comenzaba el colegio de Dios 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 Ahí está, espectacular, muchísimas gracias Muy buenas tardes, acá por el encuentro Muy buenas tardes a toda la familia Presente, los aplausos Para el organizador de esta fiesta, la familia Barbona Los aplausos, ¿dónde están los aplausos? Ahí está, felicitaciones La familia Barbona Vamos a hacer un temita A ver, comenzar el que te ha sido Para luego, roberos, ya en San Juan Cruz Y seguimos con el ritmo Vamos con el ritmo Para todas las mujeres románticas Y dice Esta tarde a la noche Ella pues también es mí Después se maquilla Y pega su lado el boquero Y me pregunta ¿Te veo bien? Te digo sí Te digo sí Esa es para mi Dios Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta Y todos miran para ver A esa cosa Y a esa cosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Te digo sí Y estoy maravilloso Me siento muy bien Pues veo el amor En tus ojos hoy Y lo grande es lo mejor Porque aún no se da cuenta Cuando la amo Suena mi voz Y ya está La humanidad La humanidad Suena mi voz ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oye! Puedo otro vez. ¿En dónde pasan las voces? ¡Puedo otro vez! Con mi corazón no me da. Un amor así no se olvida. Y no se va. No se va. ¡Oye! Hay que tocar la bolita. ¿Qué pasa? ¡El mar a perdida! Vivo. Si viva el campo, ¡Suscríbete al canal! 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 Parecía la enfermía Y hoy me hizo como tus lágrimas caes Porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco Y en donde tú eres Tú debes saber Es igual que si te daño mi amor Como la ilusión Es igual que si te daño mi amor Amor, gracias Gracias, gracias, amor Gracias, gracias Te sigo creando mi amor Mi corazón Te bailo con el trabajo ¡Suscríbete! Para mí es un verdadero, 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 para mí es un verdadero. Cuando daño caerlo, con mi cerebro, con mi cariño jugó. Cuando daño caerlo, con mi amor me ha besado, y ahora vuelve volando. Porque daño caerlo, con los dos, y ahora vuelve volando. Para mí es un verdadero, 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 para mí es un verdadero. Cuando daño caerlo, todos mis sueños quebró Cuando daño caerlo, cuando daño caerlo Cuando daño caerlo, por tu amor me ha dejado El amor de llorando, a tu madre o la niña Ya no me importa su descontado que dole que dole Que sufra, que sufra, que sufra Señores que llores, ya no me importa su descontado que dole Que sufra, que sufra, que sufra Señores que llores, ya no me importa su descontado que dole Y lo que vamos a trabajar, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!